Música Excelente mi tarde, eso ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Gracias a Dios por mis amigos, por mi familia. Mira, lo que yo tengo es esto, amigos. Música 270 kilos de batería. 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 Música Música 270 kilos de batería. Música 270 kilos de batería. Música 270 kilos de batería. Música Música 270 kilos de batería. Música 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 Música